ingresa el presidente de la república y jefe supremo del ejército de nicaragua comandante daniel ortega saavedra y miembros de la presidencia del desfile militar pueblo ejército honores al presidente de la república la república y jefe 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 ¡Gracias! 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 Pueden sentarse, por favor. Con alto sentimiento del deber ante la patria, involucramos relevantes componentes de fuerzas, medios y esfuerzos sostenidos para que nuestro pueblo tenga siempre las mejores condiciones de seguridad. Hará uso de la palabra el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República. Presidente y Miembros de los Poderes del Estado, Hermanos de la Comandancia General, Mayor General Bayardo Rodríguez, Jefe de Estado Mayor General, Mayor General Marvin Corrales, Inspector General, Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacional, Licenciada Rosadelina Barahona, Ministra de Defensa, Segundo Jefe del Estado Mayor General, General de Brigada Espiro Base, Hermanos del Consejo Militario y Oficiales Superiores, Agregado y Jefe de Misiones Militares, Acreditado en nuestro país, Cuerpo Diplomático, Bloque Representativo de las Unidades Militares, Compañeros en honrosa condición de retiro y familiares de nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber. Estimados familiares, invitados especiales, población en general, amigos de los medios de comunicación, gracias a todos por acompañarnos. Pueblo Nicaragüense, hermanos todos, el Ejército de Nicaragua en su 43 aniversario de fundación dedica este desfile en honor al heroico pueblo nicaragüense y a nuestros héroes nacionales. Este día, una representación de diferentes componentes militares, marcharemos con orgullo patrio, reafirmando nuestro compromiso de cumplir nuestras misiones y tareas pensando siempre en el bienestar de nuestro pueblo. Hoy reafirmamos que defenderemos con firmeza y sin dobleces los derechos irrenunciables y fundamentos de la nación nicaragüense. Este desfile pueblo-ejército pasarán fuerzas representativas de nuestras unidades terrestres, aéreas y navales en una composición de 2.200 efectivos militares organizados en 32 bloques y 225 medios. Todos desfilarán con alto sentido patriótico, con disciplina, cohesión y alto sentido de pertenencia institucional, valores que nos caracterizan a todos los miembros del Ejército de Nicaragua. Destacamos en este desfile la participación de 173 compañeras de armas dignas representantes de la mujer nicaragüense. Hoy marcharemos, como siempre, dignos, firmes y sin dobleces por nuestra soberanía, independencia y autodeterminación nacional. marcharemos inspirados en el ideal de patria y libertad del General Sandino y su Ejército defensor de la soberanía nacional, máximo exponente de patriotismo y dignidad de nuestro pueblo. Marcharemos leales, firmes y cohesionados, comprometidos en aportar a la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad y el mayor anhel de nuestro pueblo, la paz. Marcharemos firmes y cohesionados, rindiendo honores a los que lucharon por la construcción de la patria libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Marcharemos siempre, firmes y cohesionados, en defensa de la patria y nuestra institución. Pueblo nicaragüense, hoy reiteramos que continuaremos cumpliendo nuestras misiones y tareas en beneficio de nuestro pueblo, sin distingo de ninguna naturaleza. Aquí está su Ejército, el Ejército del Pueblo, Ejército nutrido con sus hijos, al que pertenecemos y a quien servimos. El pueblo hecho Ejército, por eso somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. Hermanos de armas, todos los miembros del Ejército de Nicaragua en estas fechas, blindamos nuestras conciencias y corazones de sentimientos patrióticos y se nos llena de patria la garganta para decirles que sigamos siempre firmes y cohesionados, defendiendo nuestra amada patria. Marchemos firmes y cohesionados pensando siempre en dar todo por la patria. Marchemos firmes y cohesionados con alto sentido de patriotismo, dignidad y lealtad sin límite a Nicaragua y a los nicaragüenses. ¡Honor y gloria al heroico pueblo de Nicaragua! ¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires! ¡Viva el 43 aniversario del Ejército de Nicaragua! En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, en defensa de la patria y la institución, ¡Viva el Ejército de Nicaragua! El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, brindará sus palabras. Hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra bendita, bendita y libre. Un día como hoy, hace 51 años, los asesinos del ejército de los yanquis aquí en Nicaragua, que era el ejército de Somoza, el 3 de septiembre de 1971, en la tronca Matagalpa, asesinaron a un hermano querido que vive en nuestros corazones, que vive en los cantos del pueblo, a un dirigente campesino que había logrado sobrevivir a Pancasán, y luego lo capturaron con otros compañeros y los asesinaron, Bernardino Díaz Ochoa, un héroe de nuestra patria, un héroe campesino, un luchador inclaudicable. Querida vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, querido comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército, Julio César Avilés Castillo, y su esposa, compañera Concha Marenco Salinas de Avilés. Querido jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y su señora esposa, compañera Marta Elena Luis Rivas, Sevilla. Querido inspector general del ejército mayor general, Marben Elías Corrales Rodríguez, y su señora esposa, compañera Yamilet del Socorro Moncada Valenzuela. Querida ministra de Defensa de la República de Nicaragua, compañera Rosa Adelina Barahona Castro. Querido director general de la Policía Nacional, primer comisionado, Francisco Javier Díaz Madrizo. Queridos hermanos, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras. ¿Por dónde está Gustavo? Está en León, bueno, hasta León saludamos a Gustavo. Bueno, Gustavo tiene que estar haciendo gira a los departamentos constantemente. Recordemos lo que es el tema de la salud. Y él está al frente de lo que es el sistema de salud en nuestro país. Y eso no se puede descuidar. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albalú Ramos Banegas. ¿Está Albalú? Anda legislando. Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, magistrado Cairo Amador. Fiscal General de la República, Ana Julia Guido Ochoa. Procurador General de la República, doctora Wendy Carolina Morales Urbina. De pie, por favor. Muy bien, Wendy. Siempre disciplinada, siempre firme. Siempre valiente. Ex-Vicepresidente de la República, nuestro querido hermano, general de Ejército, en honrosa condición de retiro, Moisés Omar Haiz-Eleven Acevedo. General, ¿cómo está? Queridos hermanos, cuerpos de generales y oficiales superiores, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, oficiales del Ejército de Nicaragua, en la honrosa condición de retiro, miembros de la Jejefatura Nacional de la Policía Nacional, ministros, directores de entes autónomos, alcaldes, funcionarios de las instituciones del Estado y del Gobierno, representantes de sectores y entidades, familiares de nuestro general Sandino, representantes del Cuerpo Diplomático, oficiales ascendidos y sus apreciadas familias, familiares de oficiales caídos en cumplimiento del deber, bloque de tropas de las unidades militares del Ejército de Nicaragua, mujeres y hombres de los medios de comunicación e invitados especiales. Este es el 43 aniversario del Ejército del Ejército de Nicaragua, un ejército ya consolidado, un ejército con una fortaleza que lo da la larga historia que recorrimos ayer y que vino forjando a este ejército que hoy es un ejército firme, sólido, bien preparado y dispuesto a asumir todas las tareas que las condiciones del país demanden. Yo les hablo desde este sitio a los campesinos que están allá en las riveras del río Coco, que ahí siembran, que tienen un poco de ganado, que tienen sus actividades económicas, comerciales. son comunidades que van a lo largo del río Coco y que tienen ahí como cabecera Guaspán y luego está Cabo Gracia. ¿Cuánto, cuánto se ha logrado hacer y se está haciendo? Esa increíble obra que va con la carretera yendo en dirección hacia las intercepciones entre Guaspán y Belgue. Una carretera que no está construida con Pedrín, sino que es carretera construida con concreto. Los puentes que se están levantando a lo largo de esa carretera, puentes que nadie se podía imaginar ver alguna vez construidos. los hermanos de la costa eran hermanos marginados y fue la revolución la que empezó a incorporarlos, el gobierno revolucionario a incorporarlos en condiciones difíciles porque fueron condiciones de guerra después del triunfo de la revolución. pero fíjense el valor de la paz en la medida que fuimos instalando una nueva etapa de paz desde el año 2007 hasta el año 2018 se fueron multiplicando las carreteras, los caminos, las viviendas, se fueron multiplicando las escuelas, los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales, se fue multiplicando el respaldo al campesino, la capacitación del campesino para elevar la productividad de los granos básicos para elevar la productividad en la ganadería, para elevar la productividad en la actividad porcina, en todas las actividades donde está el campesino produciendo. y ese periodo de paz nos permitió construir la carretera a San Carlos. Esa carretera era una ilusión, era una promesa de todo el tiempo y la hicimos realidad esa carretera a San Carlos. Y luego empezamos a trabajar en la carretera hacia Bluefield, Laguna de Perla, Bluefield, toda esa zona que uniera el Pacífico y que permitiera más desarrollo económico a lo largo de esas zonas donde miles de familias campesinas trabajan con las uñas y ya con la carretera podían llegar los programas, podían llegar los insumos y podían ellos facilitar el comercio para trasladar mercadería, productos a Managua y para llevar también productos de Managua hacia primera vez en la historia de Nicaragua. que se une esa zona del Caribe, la capital de la región Caribe, de la región Caribe Autónoma del Caribe Sur. Primera vez en la historia que se une por carretera. Antes ya sabemos cuál era la ruta, o por avión con costos elevadísimos o por el río Rama, caro, también el transporte por el Rama era caro y lento porque bueno ahí navegando por el río Rama hasta llegar a Bluefield porque no habían carreteras, no existían carreteras hacia la costa del Caribe de Nicaragua, no existían, mucho menos que existieran estas carreteras y estos gigantescos puentes que estamos construyendo ya hacia la costa del Caribe Norte. yo los veo los puentes y me resulta increíble son puentes de primera calidad puentes de enormes extensiones y eso lógicamente lleva más vida, lleva más actividad económica, lleva educación, lleva salud porque permite instalar escuelas, instalar puestos de salud en esas comunidades, en esas zonas donde no se podía acceder si no era por tierra en largos trechos o por pangas porque en la costa del Caribe hay cantidad de municipios, de comunidades que están aisladas y sólo se puede llegar o por río o por mar. Una verdadera revolución en el transporte en beneficio de la economía, en beneficio de la salud, en beneficio de la educación porque donde construye escuelas si ni siquiera habían caminos ni carreteras. Y hablo del Caribe porque la verdad es que nos honra a los nicaragüenses que estemos dando este paso extraordinario donde ya está bien avanzada la construcción de un gran hospital allí en el Caribe, un hospital de primera línea. y la pesca, animando la pesca en aquellas zonas del Caribe. Y luego si recorremos ya la zona central de nuestro país, la zona del Pacífico, cuenten las carreteras que se han construido, que se construyeron y que incluso inauguramos algunas como el paso de nivel en medio del golpismo en el año 1918. Aquí no se detuvo el trabajo, el golpismo, el terrorismo, no lograron detener el espíritu de trabajo de los nicaragüenses. Y claro que hubo una sacudida que entorpeció proyectos que pudiesen haber caminado más rápido porque el golpismo, el terrorismo son enemigos de los pobres. No quieren escuelas para los pobres, no quieren salud para los pobres, no quieren alimentación para los pobres, todo lo quieren solamente para ellos. y aquí tenemos una práctica revolucionaria cristiana que es la solidaridad, la solidaridad, que es un principio cristiano de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos y la cantidad de viviendas que hemos venido construyendo del 2007 hasta esta fecha y seguimos construyendo y se construirán miles de viviendas con la cooperación de la hermana República Popular China y seguiremos construyendo también miles de viviendas con los recursos del Estado nicaragüense combinando con las alcaldías, con el programa Bismar Martínez. Fíjense hermanos nicaragüenses que nos están escuchando en todo Nicaragua. ¿Qué es lo que nos permitió avanzar tanto? la paz que es lo que intentó destruir lo que estamos construyendo porque destruyeron destruyeron ellos siempre han sido destructores en los años ochenta minaron nuestros puertos destruyeron centros de almacenamiento de petróleo lo que han hecho lo que ha pasado en Cuba ahora un accidente pues aquí fue provocado por la silla los agentes de la silla colocaron bombas ahí para provocar ese incendio y que nos quedásemos sin petróleo piensen bien todos ustedes piensen bien qué hubiese pasado si no hubiésemos detenido la arremetida terrorista Nicaragua estaría en estos momentos en guerra destruida pero no podíamos permitir y se restauró el orden como debía restaurarse se restauró el orden y al restaurarse el orden al desaparecer los tranques donde asesinaban a mujeres niños hombres policías no policías donde los los quemaban donde los garroteaban los torturaban no podíamos permitir que continuaran con esos actos de barbarie con el aplauso de la oligarquía porque la oligarquía que hasta ese momento había estado caminando en una gran alianza con el gobierno y con los trabajadores sencillamente cuando se trató de ajustar el salario y los ingresos de la seguridad social lo que significa tocarle la bolsa a los ricos a los capitalistas entonces ahí rompieron y se lanzaron en planes que ya venían premeditados en presiones y amenazas que tenían del gobierno yanque que si no rompían la alianza con el gobierno sandinista les iban a aplicar las sanciones muchos de estos empresarios que se lanzaron en contra nuestra después de haber estado en alianza llevando muy buenas relaciones se vieron obligados a hacerlo porque los yanque les amenazaron con congelar los fondos que tenían allá en los estados unidos y por lo tanto destruirle sus empresas y sus negocios llegaron al extremo de amenazarlos también con no permitir que hijos de muchos de estos empresarios que estudiaban o estudian en los estados unidos ellos no iban a permitir que siguieran estudiando y que los iban a impulsar de los estados unidos o sea una actitud totalmente criminal y cobarde de parte de los yanquis pero bueno se restableció el orden fue muy importante ahí la combinación de el ejército reguardando reguardando los puntos estratégicos que ellos intentaban destruir incluyendo tenían como blanco los almacenes de medicamentos los tenían como blancos para destruirlos y cubriendo puntos estratégicos del ejército librando la policía una lucha heroica porque cuando la condición que pusieron ahí los que estaban al frente lo que estaban organizando dirigiendo era que la policía no saliera entonces dijimos nosotros bueno tal vez no quieren que la policía salga para evitar tienen temor y entonces no quieren que la policía los vaya a agredir entonces está bien que se quede la policía en los cuarteles y que hicieron empezaron a atacar los cuarteles todos los días todos los días y la policía un acto de disciplina cuando su deber era reaccionar y controlar a los que estaban atacando las estaciones de policía todos los días al final no quedó más camino que decirle a la policía que había que recortar el orden ya no se podía aguantar tanto crimen no se podía permitir la destrucción de la economía tenían trancada Centroamérica porque al trancar los pasos aquí y tener aquí tranques en las ciudades pues lógicamente el transporte de la mercadería de los países centroamericanos se octaculizaba o quedaban entrampados ahí por día por semana y reclamando lógicamente con toda razón y al final no quedó más alternativa como dijo Rugama que la lucha para poner el orden de acuerdo con la ley de acuerdo con la constitución porque se lo manda la constitución de cualquier país del mundo y ahí la policía con la policía voluntaria rápidamente rápidamente lo despejaron los tranques y capturaron a los criminales o a una parte de los criminales fueron meses difíciles que podían pensar muchos nicaragüenses ahora vamos para atrás pero ese momento lo que hizo fue llenar de más fortaleza de más coraje de más creatividad a nuestro pueblo y retomamos con fuerza el trabajo para recuperar la economía para estabilizar las actividades productivas y seguir construyendo carreteras y seguir construyendo caminos y llegó el COVID y no nos detuvimos seguimos trabajando seguimos trabajando seguimos trabajando y la economía nicaragüense logró irse estabilizando y luego creciendo y hoy gracias a Dios somos una economía en crecimiento donde se multiplican las escuelas los puestos de salud los puestos de protección para las mujeres es decir los emprendimientos la juventud lanzada por todos lados en actividades de emprendimiento y hay alegría en Nicaragua claro que hay alegría este es un país lleno de alegría lleno de esperanza y eso provoca amargura y envenena más a aquellos que quieren ver a Nicaragua destruida son los que vienen pidiendo que de una vez los yanquis destruyan las relaciones económicas con Nicaragua pero Nicaragua tiene relaciones económicas con todo el mundo y hemos establecido relaciones ahora con el país que ha tenido la economía de mayor crecimiento en la historia y en la humanidad la República Popular China y agradecemos a la República Popular China su solidaridad con el pueblo nicaragüense y lógicamente la solidaridad de los pueblos hermanos Venezuela Cuba los pueblos del alba la cooperación y el intercambio que tenemos con otros países con otras naciones en toda nuestra América y las amenazas continuas de los europeos que se han convertido en instrumentos de la política norteamericana pero quiero concluir con la siguiente reflexión pensemos todos hermanos nicaragüenses y se lo digo a la gente que está en la pobreza a la gente que es sector medio a los que tienen buenos negocios a los que tienen una situación económica ya más elevada a los que tienen más riqueza a los grandes empresarios a los inversionistas se los digo a todos ellos que sería Nicaragua sin esa paz recuperada y la garantía de la paz en Nicaragua han sido y serán el pueblo con toda su conciencia y sus instituciones el ejército de Nicaragua y la policía nacional por eso insistimos nuestra organización en el campo de las instituciones armadas son para proteger la paz en Nicaragua para defender la paz en Nicaragua no para agredir a nadie y eso explica por qué el ejército nuestras fuerzas armadas la policía tienen muy buenas relaciones con la población la población sabe sabe que es la forma de que juntos defendamos la paz defendamos la paz pero está claro que cuando se cuenta ya con un ejército sólido con un ejército muy bien preparado muy bien disciplinado y leal con la patria leal con el pueblo entonces tenemos un ejército que es garantía de la paz para el trabajo garantía de la paz para la educación garantía de la paz para la salud garantía de la paz para las inversiones nacionales y extranjeras garantía de la paz para el desarrollo de programas de salud de programas de educación de creación de nuevas escuelas estamos hablando de obras para la vida garantizada por el ejército de Nicaragua y por y por lo tanto hermanos nicaragüenses es importante que valoremos ustedes que bien conocen la historia de nuestro país que valoremos lo que significa la paz y lo que significan instituciones que son fundamentales para garantizar la paz el ejército es una organización fundamental para garantizar la paz defender la soberanía del país combatir el narcotráfico del crimen organizado para cooperar en las actividades productivas acompañar en las actividades productivas a los campesinos es decir es un ejército que no se anda desplazando para matar sino que es un ejército que se desplaza para cooperar para ayudar y darle seguridad lógicamente a la población junto con la policía de que no van a estar siendo víctimas de crímenes de asesinatos de robos esa es la reflexión que nos tenemos que hacer todos hermanos nicaragüenses valoremos lo que significa la paz y valoremos lo que significa estas instituciones sin estas instituciones no habría paz en Nicaragua no habría paz en Nicaragua queridos hermanos queridos compañeros que van a marchar en estos momentos en este 43 aniversario en homenaje a nuestro pueblo le decimos gracias hermanos gracias compañeros gracias a sus familias gracias a los mandos gracias general Julio César David Castillo el presidente de la república y jefe supremo del ejército de Nicaragua acompañado por el comandante en jefe del ejército de Nicaragua y la jefatura del desfile militar realizarán revista a las tropas y técnica militar de Nicaragua y la jefatura y la jefatura de Nicaragua y la jefatura de Nicaragua de Nicaragua Gracias. 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 ¡Tropas! ¡Firmes! ¡Derecho! Para recibir por la derecha ¡Visto! ¡Derecho! 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 Nicaragua, a libertad. 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 Nicaragua, 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 ¡Gracias! 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 Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, permiso para iniciar el desfile militar. Pueblo Ejército, en saludo al 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, General de Brigada, Sanabria Monjarrés, Jefe del Desfile Militar. ¡Gracias! 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 Acompañado por el Coronel Silvio García Valdés, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el Capitán de Navío Gerardo Fornos Mendoza, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval. Los miembros del Ejército de Nicaragua reafirmamos nuestro firme e inclaudicable compromiso con el derecho de tener patria con independencia, patria con soberanía, patria con autodeterminación nacional para conducir nuestros propios destinos sin la injerencia extranjera. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Desfila bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, General de División, José Dolores Estrada Vado, que forja a las futuras generaciones de oficiales en el arte y la ciencia militar en principios y valores patrióticos, acorde a las exigencias de la modernización y el desarrollo. Desfila bloque de oficiales del Estado Mayor General, órgano técnico, operativo, administrativo y de servicio para la planificación, dirección y control de las unidades, a fin de garantizar el cumplimiento de las misiones constitucionales del Ejército de Nicaragua. El amor a Nicaragua es la principal motivación para cumplir nuestro deber militar, el que cultivamos con la educación patriótica, inspirada en los ejemplos, valores y gestas libertarias que nos heredaron los héroes y mártires. Desfila bloque femenino, representativo de la mujer nicaragüense, integrada al cumplimiento de las tareas y misiones en defensa de la soberanía e integridad territorial. Compañeras que conjugan diariamente de manera ejemplar y heroica, las exigencias del servicio militar con equidad de género y con el abnegado papel de esposas y madres. Desfila bloque representativo de la Fuerza Aérea, guardianes de nuestro espacio aéreo, desde su creación han mantenido permanente disposición para apoyar a la población ante emergencias provocadas por desastres y en la protección del medio ambiente. Desde sus capacidades contribuyen al fortalecimiento de la defensa de la patria, soberanía e integridad territorial, ejerciendo control permanente sobre el espacio aéreo nacional. Avanza bloque de tropas de la Fuerza Naval, cumplen misiones de resguardo a la soberanía nacional y protección de los espacios marítimos, cumpliendo con la misión paz y soberanía general Augusto C. Sandino y la estrategia de estado muro de contención contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, brindando protección a la flota pesquera nacional, industrial y artesanal. Garantizan la protección y control de los puertos para mantener los estándares de seguridad. También apoya y socorre a la población ante desastres. Desfila bloque de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, con sus unidades blindadas y de tanques, artillería terrestre y antiaérea, constituye el puño de acero del Ejército de Nicaragua para la defensa de la soberanía, la independencia e integridad territorial, inspirada en el pensamiento libertario del General Augusto C. Sandino. No me vendo ni me rindo, tienen que vencerme, yo quiero patria libre o morir. Se aproxima bloque del primer comando militar regional. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde a los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Resguarda nuestra frontera estatal, brinda protección y seguridad en el campo, cosecha cafetalera, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas. Cumplen tareas de auxilio y socorro a la población ante desastres naturales y antropogénicos. Avanza bloque del segundo comando militar regional. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde a los departamentos de León y Chinandega. Cumple misiones de protección de nuestra frontera estatal. Brinda protección y seguridad en el campo, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas. Cumple tareas de auxilio y socorro a la población ante desastres naturales y antropogénicos. Desfila bloque del cuarto comando militar regional. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde a los departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Rivas. Resguarda nuestra frontera estatal, brinda protección y seguridad en el campo, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas. Protege los recursos de vida silvestre. Cumple tareas de auxilio y socorro a la población ante desastres naturales y antropogénicos. La seguridad es garantía de estabilidad, tranquilidad y de paz. Por eso autoridades y población debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecerla y consolidarla. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Avanza bloque del quinto comando militar regional. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde a los departamentos de Oaxaco, Chontales y municipios de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Protege y brinda seguridad a la producción agrícola y ganadería. Enfrentando la viguato, narcoactividad y otras actividades ilícitas en el campo, brinda protección a los recursos naturales, auxilia y socorre a la población ante desastres naturales y antropogénicos. Desfila bloque del sexto comando militar regional. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde a los departamentos de Matagalpa y Ginoteca. Cumple misiones de resguardo y protección de la frontera estatal. Brinda seguridad a la producción capitalera y ganadería. Participen a la protección de los recursos naturales y medio ambiente. Auxila y socorre a la población ante desastres naturales y antropogénicos. Se aproxima bloque del destacamento militar norte. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde a la región autónoma de la costa Caribe Norte. Protege la frontera estatal. Lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Brinda protección y auxilio a la población y sus bienes ante emergencias provocadas por huracanes e inundaciones. Avanza bloque del destacamento militar sur. Su territorio de responsabilidad operativa corresponde al departamento de Río San Juan. Resguarda la soberanía de nuestro río San Juan y garantiza la seguridad de la frontera estatal. Lucha contra el narcotráfico y actividades conexas. Brinda protección a los recursos naturales y el medio ambiente. Desplegando tropas en áreas protegidas de la Reserva Indio Maíz. Para el Ejército de Nicaragua la protección de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional. Desfila bloque del Batallón Ecológico Bozahuas. Su misión es contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Concentrando esfuerzos en los territorios de los municipios de Ciuna, Rosita, Bonanza, Molucucú y Prinzapolca. Prestando atención especial a la Reserva de Biósfera Natural Bozahuas. Protegemos nuestros recursos naturales porque estos son fuentes importantes del desarrollo de la nación. Para los miembros del Ejército de Nicaragua es un tema de seguridad nacional. Avanza bloque del Cuerpo de Escoltas Soldado Calixto III González. Unidad especializada del Ejército de Nicaragua para garantizar la protección y seguridad al Mando Supremo. Alto Mando, Mando Superior, Mando de Unidades y Otras Personalidades. Sus tropas se caracterizan por su alta preparación y condición física para el cumplimiento de misiones. Desfila bloque de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. Centro de Preparación Militar que forja el carácter, disposición combativa y espíritu de cuerpo de la cadena de mando básica de las pequeñas unidades y especialistas para integrar las fuerzas de aire, mar y tierra. Con alto sentimiento del deber ante la patria, involucramos relevantes componentes de fuerzas, medios y esfuerzos sostenidos para que nuestro pueblo tenga siempre las mejores condiciones de seguridad. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Avanza bloque de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya. Representa el paradigma incólume del patriotismo del soldado nicaragüense. Orgullosamente soldado, listos para servir a la patria. Es el lema bajo el cual este centro de estudios militares forma a los nuevos soldados de nuestro ejército, que se forjan bajo los principios y valores heredados por nuestros héroes nacionales. Se aproxima bloque de la Reserva Patriótica del Ejército de Nicaragua, integrado por soldados destacados, cumplidores del servicio militar activo, que con honor y patriotismo cumplen tareas en defensa de la patria y brindan apoyo a la población ante situaciones de riesgo y amenazas naturales. Trabajando intensas jornadas, sin horario, para cumplir el compromiso, esfuerzo y sacrificio. Un ejemplo a seguir y un orgullo del Ejército de Nicaragua de contar con personal con alta calidad profesional y humana, en beneficio de nuestro pueblo. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Desfila bloque del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortesi Guillén, unidad especializada e integrada por hombres y mujeres que cumplen misiones y tareas para el bienestar de la población, en comunidades rurales, mediante la apertura, construcción y mejoramiento de caminos para el desarrollo y la producción. Asimismo, ayudan a otras unidades en la protección de la población ante desastres naturales, dando todo por la patria. Inspirado en el lema inmortal del General de Brigada Miguel Ángel Ortesi Guillén, cuando dijo, aquí vengo, sin nombre, mi apellido es Nicaragua y pónganme a prueba. Se aproxima bloque del Cuerpo de Transmisiones Blanca Estela Arauz Pineda, unidad especializada que asegura las comunicaciones ininterrumpidas, garantizando el mando y cooperación entre las unidades militares de las fuerzas terrestres, aéreas y navales, para el cumplimiento de las misiones y tareas ordenadas por el alto mando. Avanza bloque del destacamento de protección y seguridad aeroportuaria, Coronel Sócrates Sandino, unidad especializada, designada para la protección y seguridad de los aeropuertos y aeródromos en el país, coadyuva para el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de la aviación civil. Se aproxima bloque del Comando de Apoyo Logístico, unidad especializada, destinada para garantizar el aseguramiento, mantenimiento, reparación, transportación y almacenamiento de material de todo tipo a todas las unidades militares en el territorio nacional. Reiteramos nuestra vocación de servicio, desplegando nuestras fuerzas y medios, en la realización de labores de búsqueda, salvamento y rescate, socorriendo y auxiliando a nuestra población cuando su vida ha estado en peligro por ocurrencia de desastres naturales. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Se aproxima bloque de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano, fuerza especializada para socorrer y salvaguardar a la población ante situaciones de emergencias y desastres naturales y antropogénicos, unidad que se ha destacado en cumplimiento de misiones y tareas a nivel nacional e internacional, manteniendo una destacada participación en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en el territorio nacional. Avanza bloque del Cuerpo Médico Militar. Está designado para el aseguramiento médico de las tropas, las misiones combativas, de preparación y de cualquier índole que cumplan las unidades militares, y para la atención de la salud de los miembros del Ejército de Nicaragua y sus familiares. El Hospital Militar Escuela, doctor Alejandro Dávila Bolaños, continúa cumpliendo y fortaleciendo los estándares internacionales de excelencia en la calidad de atención y servicios integrales, manteniendo la acreditación y certificación internacional en salud, en su máxima categoría diamante, que otorga el organismo Acreditación Canadá. ¡Cantil! 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 Avanza bloque del Estado Mayor de la Defensa Civil, integrado por jóvenes brigadistas voluntarios del municipio de Managua. Representan a miles de brigadistas voluntarios que han sido preparados para auxiliar y socorrer a la población nicaragüense en los centros de estudio, trabajo, barrios y comunidades. ¡Cantil! 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 A nuestro pueblo el agradecimiento siempre en la confianza depositada en esta institución, que no es más que el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Se aproxima bloque de la Unidad Técnica Canina Coronel Pastor Ramírez Mejía, especializada en misiones de búsqueda, rastreo, rescate, persecución, detección de drogas y explosivos. Apoya los servicios operativos de las tropas terrestres, aéreas y navales, para la protección de nuestro territorio nacional. Avanza bloque del Comando de Operaciones Especiales General de División Pedro Altamirano. Fuerza con alta capacidad para neutralizar acciones que atenten contra la seguridad y estabilidad de la nación. En el enfrentamiento al narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, su lema, siempre más allá. Nicaragüenses todos, este ejército les pertenece. Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Hermanos de armas, siempre firmes y cohesionados pensando en dar todo por la patria. Orgullosos de ser soldados de la patria. Orgullosos de ser soldados del pueblo. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. En este momento, un bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Bado, realizará demostración de procedimientos y movimientos de infantería con armas. Comandante Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Permiso para dar inicio a la presentación de procedimientos y movimientos de infantería con armas. En saludo al 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. A sus órdenes, General de Ejército, descansen. Armand! 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 ¡Gracias! 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 ¡Presenten! ¡Armas! ¡Comandante en jefe del ejército de Nicaragua! General de Ejército Julio César Avilés Castillo El bloque ha concluido con su presentación Permiso para retirarlo A sus órdenes, General de Ejército Descansen Armas Media Vuelta Paso ordinario Bar Los jóvenes oficiales deberán siempre valorar y aspirar a ser dignos continuadores del alto sentido patriótico Dedicación, firmeza y entrega firme General de Ejército Julio César Avilés Castillo Inicia el desfile de la técnica militar Integrado por unidades de tanques, blindados, artillería terrestre, antiaérea, navales, ingenieras, comunicaciones, servicios médicos en campaña y técnica especial Se aproxima la jefatura del desfile de la técnica militar en un carro de mando blindado BTR-145 Saludo a la presidencia del desfile militar El grupo de artillería reactiva de lanzacohetes múltiples BM-21 Coronel Farabundo Martí Arma de gran alcance Volumen de fuego y maniobra Cumple misiones de apoyo de fuego a las tropas de infantería Tanques y blindados Para la defensa de la nación Se aproxima el grupo de cañón OBUS-152 milímetros General Florencio Satruch Se destaca por su poder de fuego en apoyo a las acciones combativas de las tropas terrestres y navales Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre Héroe Nacional, General de Hombres Libres, Agustos C. Sandino Avanza el grupo de artillería de OBUS-122 milímetros, General Adán Gómez De gran maniobrabilidad y poder de fuego en apoyo a las tropas terrestres Principalmente en condiciones de lucha irregular Se aproximan baterías de cañones antitanques 76 milímetros Destinadas para la lucha contra los medios blindados con capacidad de maniobra y poder de fuego Integradas por personal de la Reserva Patriótica del Ejército de Nicaragua Avanza batería de lanzacohetes múltiple de 107 milímetros Técnica de combate de alta maniobrabilidad y poder de fuego Destinada para el apoyo de las acciones combativas Principalmente en condiciones de lucha irregular y combate naval Avanzan medios del sistema de defensa antiaérea Conformado por pequeñas unidades de artillería y complejos coheteriles antiaéreos Portátiles Con capacidades combativas para la localización, identificación y destrucción de amenazas aéreas En función de garantizar la libertad de acción de nuestras tropas Se aproxima estación de radio 140 M del cuerpo de transmisiones Destinados para asegurar el mando de las tropas en cumplimiento de los planes operacionales y contingentes Avanzan carros, talleres y técnica especial del comando de apoyo logístico Destinada para el mantenimiento y reparación en condiciones de campaña de la técnica de combate Avanza técnica especial de la unidad de servicios topográficos general Pedro Antonio Rías Con medios y equipos de topografía digital móvil Destinada para la elaboración y actualización de cartas tropográficas Avanzan medios del cuerpo de ingenieros general de brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén Designados para ejecutar y garantizar las misiones del aseguramiento ingeniero de las tropas terrestres Cuenta con equipos para apoyar el desarrollo de la red vial secundaria Mediante la construcción y reparación de caminos rurales de interés productivo y social Continúa el desfile de máquinas ingenieras con barreminas operados a control remoto en las operaciones de desminado Y empleados en la instrucción que desarrolla el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua Rusia Desfilan medios y equipos del cuerpo médico militar Hospitales militares de campaña doctor Oscar Danilo Rosales y doctor Luis Felipe Moncada Destinados a brindar atención a las tropas en condiciones de campaña y la población Ante desastres y emergencias nacionales Equipados con tecnología de última generación Avanzan carros contra incendios de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano Técnica especial destinada para la sofocación de incendios en áreas urbanas y rurales Se aproxima técnica especial del Estado Mayor de la Defensa Civil Empleada en las operaciones de búsqueda, salvamento y rescate En auxilio a la población ante emergencias provocadas por desastres en lugares de difícil acceso Se desplaza centro de operaciones de desastre móvil Destinado para dirigir operaciones humanitarias Equipado con medios de monitoreo y de telecomunicaciones en tiempo real Se desplazan lanchas interceptoras que cumplen misiones en el marco de la estrategia de Estado Muro de Contención En la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado Están destinadas para la persecución, intercepción, captura de lanchas narcotraficantes y embarcaciones que amenazan la seguridad del país Realizando patrullajes en nuestros espacios marítimos, fluviales y lacustres Protegen y vigilan nuestros recursos naturales, contrarrestando la pesca ilegal Avanza un destacamento de vehículos ligeros de combate de las unidades militares Equipados para el apoyo a las acciones de las tropas en condiciones especiales Además se movilizan cuadrociclos y motocicletas No somos un obstáculo para la paz Somos enemigos de la guerra Solo hemos estado ejerciendo el derecho de la defensa Héroe nacional, General Augusto C. Sandino Continuamos avanzando en nuestra modernización y desarrollo Fortaleciendo nuestras capacidades para estar en mejores condiciones de servir a nuestro pueblo General de Ejército, Julio César Avilés Castillo Actuamos con dignidad, identidad nacional y con sentido de la patria General de Ejército, Julio César Avilés Castillo De manera firme y cohesionada continuamos aportando a la seguridad de la Nación Y a la implementación de la Estrategia de Estado Muro de Contención Contribuyendo a la tranquilidad, estabilidad, seguridad y la paz de nuestra patria General de Ejército, Julio César Avilés Castillo Continuamos impulsando la educación patriótica y el sistema de valores como eje transversal En la formación y educación de nuestro personal Para asegurarnos que en todos nuestros actos nada esté por encima del interés de la Nación Avanza un destacamento de vehículos ligeros de combate de las unidades militares Equipados para el apoyo a las acciones de las tropas en condiciones especiales Destacamento de operaciones contra acciones terroristas en transportadores blindados BTR-70M Del Comando de Operaciones Especiales Se cumplen misiones y tareas de apoyo a la población ante situaciones de desastres y emergencias Realizando la evacuación de personas que se encuentran en condiciones de riesgo complejas Durante inundaciones provocadas por intensas lluvias o huracanes Desfile el batallón de infantería mecanizado Yucapuca En carros de combate BMP-1 Unidad de gran capacidad de maniobra y poder de fuego Se aproxima el batallón de tanques Desfile el batallón de infantería mecanizado Yucapuca En carros de combate BMP-1 Unidad de gran capacidad de maniobra y poder de fuego La seguridad es un bien nacional porque nos beneficia a todos por igual Y las instituciones mandatadas por la ley de seguridad soberana Junto con nuestro pueblo debemos abonar los esfuerzos necesarios para no retroceder y jamás perderla General de ejército Julio César Avilés Castillo Los miembros del ejército de Nicaragua estamos permanentemente dispuestos y comprometidos En hacer todo lo necesario por el bienestar de nuestro pueblo Desde el amor a la patria y nuestra conciencia acerada en mil batallas Seguiremos cohesionados, leales y sin dobleces General de ejército Julio César Avilés Castillo Se aproxima el batallón de tanques T-72B1 Comandante Oscar Turcio Puño de acero del ejército de Nicaragua Con gran poder de fuego, golpe y maniobra Cumple misiones que garantizan la defensa de la soberanía Independencia e integridad territorial de la nación nicaragüense El amor a la patria es la principal motivación para cumplir nuestro deber militar El que cultivamos con la educación patriótica Inspirádenos ejemplos, valores y gestas libertarias de nuestros héroes y mártires General de ejército Julio César Avilés Castillo El militar nicaragüense guarda respeto y obediencia a la constitución y las leyes Es fiel al juramento militar, disciplinado, valiente Y no escatima esfuerzos ni la propia vida para cumplir su deber General de ejército Julio César Avilés Castillo Al igual que el espíritu de nuestro general Sandino El más grande patriota parido en esta tierra, amada Nicaragua Hoy a ustedes les decimos que estamos convencidos Que también nosotros, todos, aquí o en cualquier parte que estemos Tenemos la principal arma que es nuestra conciencia El sentido de ser leales y sinceros Como decía Sandino a Nicaragua General de ejército Julio César Avilés Castillo Unidades del ceremonial militar Cierran el desfile militar pueblo ejército Dedicado a nuestro heroico pueblo y en conmemoración al 43 aniversario de fundación del ejército de Nicaragua Bajo el lema Todo por la patria Desfile el bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Bado Que realizaron la demostración de procedimientos y movimientos de infantería con armas El patriotismo es el amor a la patria Es la máxima determinación consciente de nosotros, sus hijos Para defenderla y protegerla Patria es pueblo Amando desde lo más profundo de nuestros sentimientos La Nicaragua grande como la soñó Darío General de ejército Julio César Avilés Castillo Se acerca el coro de ángeles Integrado por damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Bado Hoy tenemos y seguiremos teniendo un ejército del pueblo Un ejército para el pueblo Para defenderle y protegerle Un ejército que vele por todos Niños, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos Sin distingo de ninguna clase General de ejército Julio César Avilés Castillo Se aproxima la compañía de ceremonias de la unidad de guardia de honor Portando las banderas de combate de las unidades militares de nuestro glorioso ejército Ante nuestro pueblo y ante nuestros héroes y mártires Nos comprometemos a hacer lo necesario Para hacer valer los derechos de Nicaragua y los nicaragüenses En las aguas y espacios aéreos Que nos han restituido General de ejército Julio César Avilés Castillo Desfila la banda de guerra Monimbo Integrada por damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Bado Forjar hombres para servir a la patria Eso es a lo que todos debemos aspirar Firmes por esta patria Firmes por Nicaragua Firmes para consolidar siempre la cohesión Que debe de ser inquebrantable en este ejército Que da todo por la patria General de ejército Julio César Avilés Castillo Saludo a la presidencia del desfile militar Pueblo Ejército El Cuerpo de Música Militar Soldado Pedro Cabrera Cabrerita Integrado por músicos con gran experiencia Que junto a la compañía de ceremonias y banda de guerra Monimbo Aseguran el ceremonial militar en todos los eventos de nuestro ejército Hemos cumplido con nuestro deber Defender la soberanía La independencia La independencia y la integridad del territorio No escatimamos esfuerzo alguno en razón De hacer prevalecer Nuestros derechos soberanos A lo largo y ancho de nuestra nación General de ejército Julio César Avilés Castillo Nada ni nadie Nos va a descarrilar De lo que nos mandata la constitución Y las leyes que nos vinculan Nada ni nadie nos arrancará jamás El derecho de tener patria Y una institución que la defienda Por eso decimos que defenderemos la patria Y la institución Con firmeza y cohesión General de ejército Julio César Avilés Castillo El comandante en jefe General de ejército Julio César Avilés Castillo Agradece al presidente de la república Y jefe supremo del ejército de Nicaragua A nuestros invitados especiales Y al heroico pueblo nicaragüense Por su asistencia A este memorable desfile militar Pueblo Ejército Gracias a nuestros amigos De los medios de comunicación social Su eficiente labor Nos permitió compartir esta celebración Con todo nuestro pueblo A lo largo y ancho De nuestra querida Nicaragua Todo por la patria Gracias por ver el video